Ella despidió su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y al papá me encantó ella Juro que esperaría Miles células pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Él esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si el volviera no se fue a equivocar Los secretos de Jordián Sin opaca su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Solo ¿Puedes hablar? Sus tabellos se blanqueó Pero ningún barco a su alma le devolvía Y en el pueblo le decía Le decía en la loca del valle de San Blas Y una tarde de abril He intentado trasladar El muro a mi corión Y se molinó todo la acción Y después no cantaba Que se separaron Solar, sube con el olvido Solar, sola con su espíritu Solar, vea con su amor en mar Solar, vea con su amor en mar Solar, vea con su amor en mar Solar, sube con el olvido Solar, vea con su espíritu Solará, solento de armas Solará Solará Solará, solento de los maños Solará, soleno de tu espíritu Solará, solento de todo el mar Solará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!